Buenos días chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con un dictado como todos los miércoles. Si os acordáis, la semana pasada ya estudiamos cómo se forma el plural de las palabras que terminan en Z. Ya sabéis que cambiamos la Z por la C y añadimos ES. Pues bien, dicho esto, vamos a repasar un poquito cómo hay que trabajar el dictado. En primer lugar, no escribimos nada, solamente escuchamos con atención. En segundo lugar, nos toca escribir el dictado. Si tengo alguna duda, no pasa nada, nos dejamos un hueco en blanco. Porque ya en la tercera lectura podemos escribir aquellas palabras que nos hemos dejado en blanco y también nos sirve para repasar. Y ya por último, nos convertimos en profes y con lápiz de color verde vamos a corregir nuestro propio dictado. Pues bien chicos, lo primero de todo tenemos que estar bien sentados en posición de trabajo con la espalda apoyada en el respaldo de la silla y con el material necesario al lado. En este caso, una hoja de cuadros bien graduada con el nombre, fecha y de título. Escribimos DICTADO. Un lápiz de grafito, lápiz rojo y la goma de borrar. Recordad que el lápiz rojo sirve para escribir las mayúsculas, como los nombres propios de lugares, personas y los signos de puntuación. Un punto, una coma, un guión. Pues bien, voy a empezar a leer el dictado. Vosotros solamente escucháis con mucha atención. Beatriz y Sonia se sientan junto a la pared. Punto y seguido. Siempre dicen la verdad y eso las hace muy felices. Punto y aparte. Cuando la profesora les pregunta, coma, responden con amabilidad y rapidez. Punto y seguido. Por ello, coma, son las portavoces de la clase. Ese va a ser nuestro dictado de hoy. Y ahora nos toca escribir. Tranquilos, que va a salir genial. Empezamos. Beatriz. Y Sonia se sientan junto a la pared. Junto a la pared. La pared. La pared. Punto y seguido. Siempre dicen... La verdad. La verdad. Es... Y eso... Y eso... Las hace... Las hace... Muy felices. Punto y aparte. Cuando... La... Profesora... Les... 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 Pregunta, coma... Les... 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 Amabilidad y... Rapidez. Punto y seguido. Por ello, coma... Son las... Portavoces de... La clase. Punto y final. ¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a leer todos juntos a la vez. Completamos lo que nos hemos dejado en blanco y corregimos aquello que se haya escrito mal. ¿Vale? Atentos. Beatriz y Sonia se sientan junto a la pared. Punto y seguido. Punto y seguido. Siempre dicen la verdad y eso las hace muy felices. Punto y aparte. Punto y aparte. Cuando la profesora les pregunta, coma... Responden con... Amabilidad y... Rapidez. Punto y seguido. Por ello, coma... Son las... Portavoces... De... La... Clase. Punto y final. Y ya por último, cogemos todos la pintura de color verde bien afilada y tranquilamente corregimos nuestro propio dictado. Os fijáis en los fallos que hayáis tenido y repetimos las palabras que tenemos mal detrás de la hoja tres veces. ¿Vale? Os dejo aquí el dictado. Podéis pausar y tranquilamente corregimos. Espero que os haya gustado y que haya salido genial, ¿vale? Luego nos vemos en la conexión. Un beso grande, chicos. Muah. P試im. Mañana. Pasita para el Anion. Yọ. No, os lo diréis, Pablo.